No puedes, el hechizo está completo No puedes escapar No intentes esconderte Blaze, ya me trae Ahora vamos todos mirando el rostro Are you scared? You should be afraid You feel in the spawn Love, level, place て up, love, level, place Blaze is back Un ponte el continues parque y la boda a una estrella Sentimos las piroras, apaguradas y pantalas Se presentan como ser nosotras Estamos muy contentos Otros creyentes de un plato vermelas fabulosos Cinco, cuatro, tres, uno como un lector no hay ninguno ¡Balmy,nie! ¡Balmy! ¡Balmy,nie! 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 It's just begin to a little bit i like orange Black, ye, white Level, blake Ligera como tú, patiesa como la ruta, ligera como tú, patiesa como la ruta One, remember the state, record, factory You see you can't destroy us, but you just make you live, no L-E-V-E-L, let the play, back again Te la pasas sacrificando, señalas con el dedo Sin pensar, si hago mi locura, que te importa, mírate en el espejo, hasta en la playa Se me alegró a ti, en un mundo que no siente su verdad, se maquilla toda su alma Everybody, let me see you, pat the hands, pat the hands right there Ligera, morena, we in the club and we're going to slay ya Ligera, morena, we're going to slay ya Y bueno, oye, que prescilla, ya lo tienes, que la gente, la gente, la gente, la gente Ligera, Ligera, Ligera Ligera, 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 Ligera. Gracias.